Gracias, Diego. Gracias, Diana. Emanuel Reyes, de Deportes Va Más. Diana, bueno, pues un inicio trompicado, complicado, ¿no? Y sabemos que el calendario viene difícil. El profe Jorge afirma que tiene material humano de excelente calidad para poder trabajar. ¿Cómo se sienten? Bueno, pues también con ese respaldo importante que pues deben de recibir de su director técnico. Hola, buenas tardes. Como dices, el el inicio del torneo no fue como esperábamos, pero como comenta Jorge, tenemos jugadoras o somos jugadoras capaces para sacar resultados. El resultado del día lunes no fue el mejor, nos terminamos con cuatro, pero creo que somos capaces de de imponernos aunque no estemos en casa. mientras hagamos las tareas y lo que se indica fuera de la cancha. Somos capaces de de todo y de imponernos ante cualquier rival. Ningún partido va a ser fácil, pero vamos a trabajar para hacerlo de la mejor manera. En el grupo que se dice, Diana, porque notablemente fueron unos primeros cuarenta y cinco minutos muy diferentes a los segundos cuarenta y cinco. O sea, se comprende quizás el ritmo de juego, el dinamismo y la explosividad, pero en qué en qué vieron esa diferencia en esa primera y en esa segunda parte? Que debemos de estar concentradas todo el tiempo, así desde el segundo uno hasta el minuto cien, ciento cinco, porque cualquier desconcentración nos cuesta. Además, debemos de trabajar en equipo porque no es que tengamos una jugadora adentro o fuera de la cancha que vaya a entrar y marcar la diferencia o que vaya a entrar a resolver el partido. Tenemos que trabajar unidas y siempre hemos hablado que mientras estemos unidas vamos a poder sobresalir y vencer al rival o obtener mejores resultados. Siempre estar unidas, trabajar, trabajar, trabajar y no dejar de luchar. Este equipo de centellas tiene cinco que son del proceso sub dieciocho. Qué importancia también tiene? Bueno, por respaldarlas y que se sientan respaldadas, porque pues no es lo mismo enfrentar a chicas de su categoría, a chicas pues como como Alicia, como Katy. Sí, o sea que como equipo siempre muestran esa unión que nos platicas. Pues desde los entrenamientos siempre tratamos de apoyarnos desde la que tiene más experiencia o a lo mejor más edad hasta la más chiquita, porque como te digo, siempre debemos de estar unidas para poder imponernos. Las tratamos de ayudar, de alentar, de explicarles cómo, cómo hacer sus tareas para que se puedan desempeñar bien dentro del campo. Digo, no es nada fácil, pero trabajamos al parejo todas. Muchísimas gracias, Diana. Gracias, Diego. De nada. Gracias, Manuel. Continuamos con Arturo Reyes. Diego, muchísimas gracias. Diana, saludos. Estamos en vivo en este momento para Conexión Deportiva en Conexión 92.7. Diana, platícanos lo que viviste el lunes pasado. El lunes pasado te has colgado el honor de ser la autora del primer gol en la historia del Estadio Victoria, del primer gol olímpico. ¿Qué se siente esto que viviste, Diana? Platícanos. Y bien, bueno, el resultado no acompañó ya al final, la realidad es que, bueno, pues tu nombre ya está escrito con letras de oro en la historia de Centellas, en la historia de Necaxa y en la historia del estadio también. Hola, buenas tardes. Pues es una sensación inexplicable. Además, tenía ya más de un año, yo creo que casi un año y medio sin anotar. Y pues al principio se puede decir que no me la creía. El punto en los tiros de esquina siempre es poner el balón en la zona y ya estando en el área todo puede pasar. Esta vez me tocó meterlo, que la comba hiciera cerrar a más y entrar el balón en el arco. Y como te digo, es una sensación inexplicable. Se siente bonito porque pues no me lo esperaba. Como dices, el marcador no estuvo a nuestro favor, pero creo que nos deja a cierto punto un buen sabor de boca porque podemos competir contra cualquier rival. Ninguno va a ser fácil, pero podemos competir, estar ahí. Chivas es uno de los mejores equipos de la liga y les costó trabajo hacernos gol. Fue por una desatención, pero como te digo, podemos competir, lo podemos hacer bien mientras trabajemos juntas. Diana, qué gusto saludarte. Te habla Aranza Nuño de Conexión Deportiva, también Ecaxa TV. Platícanos qué te dijeron las jugadoras cuando van y celebran ese gol contigo. Vemos cuando tú lo cobras desde el tiro de esquina, por ahí incluso hasta te resbalas en esta anotación. Cuando ya te dijeron es gol, ¿cómo reaccionas? ¿Qué te dicen tus compañeras? Hola Aranza, pues me da más emoción, más alegría, porque yo había pensado que Samantha lo había desviado y ella lo había metido. Ya cuando corre y me dice bien, y me dice una grosería, me dice, pues ya fue que supe completamente que lo había metido yo. Y ya pues que lo siguiéramos intentando, que si era otro tiro de esquina igual lo volviera a poner en la zona y algo iba a pasar. Entonces pues ya sentía más confianza, más emoción, menos nerviosismo, que pues en los partidos siempre existe, pero ahora era mucho menor porque estaba haciendo las cosas bien. Y con el gol me sentía mucho más relajada. Como te digo, me dijeron grosería, se puede decir, pero es algo normal, cosas buenas. Diana, ¿cuántas veces has visto la repetición de ese gol? ¿La he visto? No, pues no, no las he contado, pero sí han sido varias. Porque como dices, me caí y ya después me echan carrilla. No, a la hora que te caíste fue que le diste el efecto para que se metiera. Y así, por eso lo metí. Y Samantha me comenta, ah, yo le sopleo para que entrara. Y entre una cosa y otra pues ya, ya es más burla, más divertirnos con el gol porque, digo, yo lo quería poner a la zona, entró, me caí y ya. Todo puede pasar. Diana, con el gusto de saludarte, Ricardo Ezequiel García. Diana, me gustó mucho lo que comentas de que mientras el equipo esté unido, esté motivado, los resultados tendrán que irse dando, los rivales tendrán dificultad para sacar puntos de Aguascalientes. Ustedes podrán ir con la aspiración de tomar puntos como visitante. ¿Cómo mantener justamente ese ambiente ameno, ese ambiente de compañerismo, ese buen ambiente que hay siempre en Centellas para que estos resultados que comentas se pueden dar? Pues es cuestión de trabajar. A veces nos cuesta y puede que entrenamos bien un día, otro día muy mal y empiezan los regaños por parte de Jorge. Yo creo que entre nosotras a veces nos molestamos y nos empezamos a decir de cosas, pero creo que trabajando y hablando las cosas de mejor manera entre nosotras, siempre con comunicación efectiva, lo podemos hacer. Te digo, a veces nos cuesta y es de jugamos bien, pero perdimos. Entonces ahí sí, desmotivo un poco, pero creo que tenemos que seguir por la misma línea de ir hacia arriba en ascenso para poder obtener buenos resultados. Seguramente así será. Un gusto saludarte y enhorabuena por ese golazo. Gracias. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a ustedes. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a todos. Con esto damos por concluida la atención a medios del día de hoy. Gracias. Muchas gracias.